La información que ha paralizado el país. Es un tema que yo no quería hablarlo, pero tengo que hablarlo porque trabajo para un medio de comunicación. Este programa le damos fundo a todo el mundo, son los osos obrosos y hay temas que hay que tocarlos. Y tenemos que hablar. Y es el caso de en esta esquina, perteneciendo a un grupo de Power Rangers, lidiado por Sordón. Es la Power Rangers Rosada, fue novia de Tommy. Sí, porque fue novia de Tommy. Sí, fue novia de Tommy. Luego se retiró y se fue a Serginasia y dejó su puesto de, a ella se lo dejó a otra persona, que también fue novia de Tommy también. Qué coincidencia, oh, qué raro. Y ahora es Ministra de Juventud. Kingsbelly. Yo no sé si fue un error en el nombre. Usted me perdona, Ministra, pero yo tengo que entenderlo así. ¿Quién le dijo a su mamá y a su papá que le pusieran esa S en el medio? Yo no sé. Le pusieron esa S ahí. Kingsbelly. Eso fue seguro, eh. Kingsbelly, para muy fino, eh. Kingsbelly. Puede decir Kimberly, ya. Kimberly. Pero Kingsbelly. Limp. En esa esquina. Y en la otra esquina, casaba con Lord Seth. Rita Repulsa, perdón. No, Rita, no. Nuria. En la otra esquina. Esta es la pelea entre la Power Ranger Rosada, Kingsbelly, y Rita Repulsa, Nuria. Así la vamos a poner. Se ha dado a más por cuestiones de que en el primer reportaje encontraron algunos irregularidades de supuestamente de la ministra. La ministra trató de defender, el gobierno explicó, Raquel Arbaje habló, muchas personas hablaron. Entonces, Kingsbelly, en la tarde del sábado, el sábado, ajá, se filtra un video que supuestamente dicen que fue por vía de Kingsbelly, que luego no fue filtrado. Y, perdón, un video, no, un audio. Y en ese audio dice, Nuria dice, que ella, no sé si es por encima de bien y mal, no sé, algo así, yo no sé. Ella dijo como algo, como un poquito fuerte. No me acuerdo bien. Entonces, porque yo vi ese audio, oh, sí, perdón, yo tengo más poder que tú, porque tienes razón, porque ella tiene un báculo, con una luna en el báculo, y ahí, vamos a ver si consiguen una foto de Kimberly, el Power Ranger Rosado, versus Rita, y Rita. Entonces, Nuria, que es Rita, tiene más poder que Kimberly, porque utiliza el báculo sagrado, y tiene a Goldar, y todo su equipo enemigo de los Power Rangers. Y, lógico, tiene más poder, porque Kimberly tiene poder, pero es con un equipo, con Tommy, y todo eso. Entonces, la sinceridad, el audio se escucha un poquito raro, porque hay cosas como incoherentes, ¿no? O sea, hay cosas que empiezan y después se van para otro lado. Ese fue el audio que se filtró. En la noche, Nuria viene y publica el reportaje. Dice Nuria, bueno, yo voy a soltar a mi mayor monstruo. El reportaje de Nuria Piera. ¡Pah! Y comienza a acusar a Kimberly. A Kingsberley. Porque a veces estás con Kimberly, o te digo con Kingsberley. Entonces, acusa a Kingsberley, de que supuestamente le regalaron un minuto de obra pública, le regaló a ella una casa millonaria. Y, Kingsberley, al otro día, le responde a Nuria diciendo que ella manipuló la entrevista, y que muchas cosas hay que ir por ti, por aquí, por allá, por aquí. Y todo el mundo sabe que Kingsberley siempre está dueno para borrar. No, 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 ya, por hecho, hecho. Miren, lo veo mal porque siento que no se está manejando bien por ninguna de las dos partes. Ni por Nuria, ni por Kingsberley. Vamos a poner Kimberly, Kimberly de Power Rangers. La de los Marty Morphe. Los Marty Morphe. ¿Cuál? ¿Fuerza salvaje? Ah, no, fuerza salvaje otra. Me fui muy lejos. Ya, che. Me volé todos los Power Rangers. Todos los volé. Entonces, siento que hay un mal manejo de ambas partes, por el primero, por la forma en que hay cosas que tal vez no fueron la manera correcta que Nuria hizo la pregunta. Porque, por ejemplo, nunca entendí que una gente que tenga deuda no puede ser ministro. ¿Quién tiene eso que tiene que ver? Porque tu deuda la voy a pagar yo. Tú ya estás predisponiendo de algo que va a pasar. O sea, tú estás diciendo, yo no puedo dejar un bizcocho en la cocina porque yo sé que el líder que está aquí sentado se lo va a comer. Pero yo estoy adivinando, eh. O sea, no es algo concreto. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, decir que una gente tenga deuda no te limita a ningún otro tipo de cosas. Ahí está, en una esquina está Nuria y en otra esquina está Kimberley. Entonces, yo creo que una persona tenga deuda, ahí yo como que esa pregunta no le vi sentido. Porque una deuda puede tenerla cualquier persona y tú no puedes decir, no, porque tú vas a pagar la deuda. Tú le estás diciendo a ella que ella va a hacer eso, pero quiere asegurar Nuria de que ella lo va a hacer así. O sea, esa pregunta, yo quiero que alguien con lógica me la responda a mí. Alguien con lógica. No sé si, dejemos el fanatismo y la vaina y la crítica y todo. Pero yo no le encuentro lógica a eso que dice Nuria, que ella dice, vamos a usar, tú con esa deuda, tú siendo milita vas a pagar la deuda con eso. Pero como, o sea, tú estás, Nuria está mirando el futuro. Ah, pues si Nuria me hay futuro, ya comencemos a agarrar a Kimberley de ahora presa y dígale ya a ella, porque ella en el futuro hizo tal cosa. No, viajó el futuro. Ah, sí. Recuerden que Nuria es Rita. Nuria con el báculo, junto con Goldar, y se casó con Seth. Entonces, North Seth le dice, mira, en el futuro Kimberley va a robar. Mi amor, no te agarres al futuro. No te agarres al presente a una posición de cosas presenciales, o sea, que cosas que sean del presente. Y en el caso de Kimberley, no se manejó bien si por vía de ella se soltó ese audio. Porque ese audio, lo que puedas revelar, es una discusión o algo en contra de Nuria por el reportaje. Ahí yo no estoy de acuerdo con Kimberley. O con Kimberley. O como ustedes quieran llevar, para Guarrañe Rosado, lo que sea. O sea, ella misma. Entonces, yo creo que en ese caso, ella ahí no se supo manejar. ¿Cómo va a parar este lío? ¿A dónde vamos a parar? Hasta que venga Tommy, el presidente Luis Abinader. Y rescate a la Power Rangers Rosada. O no, vamos a ponerle Sordon, que Sordon es Luis Abinader. Y que Tommy es, ¿quién es Tommy? No sé, bueno. Tommy es de la casa, del ministerio. Pero nada, esperemos que esta serie de los Power Rangers termine en buena ley, termine nítido, y que todo quede nítido. Porque lo que más le conviene a este país es cuentas claras. Y ya. Y esperemos que esto se resuelva. Veo el ministerio del público que está trabajando, cámara de cuentas trabajando. O sea, que Kimberley no tiene nada de qué preocuparse. Si ella sabe que las cosas están transparentes, tiene el apoyo de personas que la van a apoyar porque saben que las cosas están transparentes. Esto no es que yo me supongo, que yo me supongo que en el futuro, pues yo me puedo suponer que en el futuro, déjame, déjame adivinar el futuro, déjame. Yo voy a comer y a cenar hoy con fle con leche. Eso es seguro. Señores, nos vemos mañana en otro programa más de Los Osobrosos. Ya ustedes saben. Bye, bye. Gracias.